Buenos días a todos. Iniciamos nuestro estudio. Hoy es miércoles 9 de enero del 2018. Estamos en el estudio de la mañana. De las 8 y media de la mañana, ahora de la Ciudad de México, estamos estudiando el libro de Baicá. Bendito sea Dios, hoy vamos a empezar una nueva para allá. O sea, una nueva porción. Eso significa para allá. Es la porción de Baicá. Significa en el templo. No, en el templo no. En el monte, perdón. En el monte. Y vamos a iniciar, como siempre, con un resumen. No sin antes hacer la invitación. Si quieres conectarte en vivo a estos estudios, preguntar, comentar. Te puedes conectar a través de otra plataforma que tenemos. Las instrucciones están en nuestra página de internet. EstudiamosTorah.com. Y donde dice cómo me conecto al estudio, ahí está. Ahí es donde vienen las instrucciones. Vamos a iniciar con nuestro estudio, con el resumen que hacemos todos los días. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que vimos el día de ayer? Adelante, mamá Tera. Vimos los utensilios que hay en el tabernáculo. Vimos la menorá, que está en el lugar santo, la mesa de los panes, en el lugar santísimo que están las locos, principalmente, ¿no? Pero también es una porción del maná y la vara, la vara que traía Moisés. Y también vimos la relación que tiene la menorá, así como la menorá alumbra, también la palabra de Dios nos alumbra, ¿no? Nos alumbra en el camino, pero también simbolizaba cómo es el cuidado que Dios tuvo con el pueblo judío en el desierto, cómo los cubría de las nubes de gloria, cómo es que el pueblo judío de día era cubierto por una nube para guardarles del calor y en la noche por una columna de fuego para que no sintieran el frío del desierto. Y también el de los panes de la la proposición, cómo es que creo que vimos cómo se elaboraba algo así, pero también cómo es que pues yo lo relaciono los panes también con la palabra que es el alimento a nuestro espíritu, ¿no? Y y los lujos que estaban en el lugar santísimo y cómo pues solamente el sumo sacerdote era el que podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Eso es lo que yo recuerdo. Muy bien, mamá Tede, muy bien. ¿Alguien más se acuerda de otra cosa que vimos el día de ayer? Dentro de la enseñanza, porque todo esto que menciona mamá Tede es la parte teórica, la parte de cómo aplicábamos esto a nuestra vida. ¿Se acuerdan la relación que existía entre el Aarón, el Shulján y la menorá? Pues tiene que ver con con el estudio, la obediencia y la comunión y la ayuda al prójimo, ¿no? El estar en lugar santísimo y tener comunión con Dios nos lleva a a un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestra acción y el estudio Bueno, más bien, la menorá nos alumbra a través, este es el estudio de la Torá para pues para andar en los caminos que Dios quiere que andemos y que otra cosa, otra relación hubo Pues básicamente eso, ¿no? Estudio, obediencia, comunión y el servicio al prójimo Ok, sí y no. Acuérdense lo más importante de la relación de el Shulján, que es la mesa que está en el lugar santo, la menorá, que es la que tiene siete brazos y tiene lámparas que alumbran Y el lugar santísimo que es donde está el Aarón, que es donde está la Torá, por así decirlo, las Lujos, las Tablas de la Ley Veíamos que el estudio de Torá es lo que nos da un nuevo nivel de conciencia Pero ese nivel de conciencia no se hace realidad hasta que yo no lo pongo en práctica, que eso simboliza la menorá, mi obediencia Mi obediencia es lo que hace que esa luz de esa Torá se muestre al mundo Sin obediencia la gente no ve ni nada, o sea, no ve ni siquiera nada, o sea, a final de cuentas de qué me sirve estudiar si no lo pongo en práctica hacia la gente Y veíamos que la relación con el Shulján es más estudio, más obediencia, más pan, o sea, más parnazá, más sustento Y acuérdense que sí era importante entender esto el día de ayer porque la mayoría de nosotros queremos riqueza, salud, riqueza, familia Y ¿qué dice Dios? Yo les quiero dar a todas las personas eso que ellos quieren Sin embargo, no se los da en el aspecto de que si no estás preparado para recibirlo Y si no entiendes para qué quieres una familia, para qué quieres dinero, para qué quieres la salud Lo más probable entonces es que en lugar de ser una bendición pueda convertirse o llegar a convertirse hasta en una maldición Por eso es que si yo quiero más dinero, primero tengo que entender la relación que hay con el dinero, con mi sustento y el tiempo libre Una persona con tiempo libre puede ser una persona ociosa El ocio trae muchos males Entonces, una persona que es ociosa, entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ah, pues, no sé, tiende a pecar, a errar mucho, ¿no? Pero si la persona entiende que cuando tiene más dinero va a poder dedicar más tiempo al estudio A la obediencia, a la comunión con el Creador y al servicio al prójimo En esa medida que lo vaya demostrando, también en esa medida Dios le va liberando recursos Esto es el resumen de lo que vimos el día de ayer, bueno, al menos lo que yo creo que es más importante No sé si alguien quiere añadir algo más Vamos a iniciar entonces con el estudio de hoy Es una nueva parasha, una nueva porción, es la parasha de Behar Se llama En el Monte Esta parasha de Behar, toda la porción, es desde el capítulo 25 de Baykra, que es Levítico Hasta el capítulo 27, versículo 34, literalmente el capítulo 27 O sea, dos capítulos son esta porción de Behar Lo que vamos a ver con la ayuda de Dios el día de hoy es del versículo 1 al 7 del capítulo 25, ¿ok? Entonces, iniciamos siempre con la lectura y el método de enseñanza en la Torah es a través de preguntas y respuestas Vamos a leerlo, luego vamos a hacer preguntas y vamos a tratar de responderlas Dice así el versículo 1 Fíjense bien, y yo quiero que al menos esto que estamos leyendo quede entendido en el sentido literal ¿Qué significa entonces este año sabático, así como lo ponen aquí? ¿Alguien me puede explicar según lo que estamos leyendo? Si tú eres agricultor, si vives del trabajo de la tierra, está prohibido que continuamente estés sembrando y cosechando No, seis años siembras, cosechas, comercializas, haces toda la labor del campo y el séptimo año descansa la tierra Ahora, hay mucha sabiduría de parte de Dios en esto Nada más, yo quiero antes de pasar a las preguntas y respuestas Que ustedes vean como dice que la tierra tendrá completo descanso el año séptimo Y dice, un reposo para el eterno, no sembrarás tu campo ni podarás tu viña Es interesante esta palabra, un reposo para el eterno Porque, o sea, que Dios descansa de la siembra, de la cosecha Dios es la tierra, o porque dice un reposo para el eterno Y luego dice, ¿Cómo debes tratar la tierra ese año? Dice, ¿Sabes qué? No la vas a cosechar Sino que lo que salga espontáneamente dice, eso es lo que hará Y de alguna forma dice, con el alimento de lo que salga No sé si en automático salen lechugas Porque no puedes sembrar, o sea, es como les diré Lo que la tierra, las semillas que la tierra tiene Eso es lo que va a brotar Y toda la comida que salga de ahí Sin que sea sembrado Porque sería trampa decir, ah bueno, ¿Sabes qué? Vamos a sembrar la tierra con lechuga, con frijol, con chícharo, etc. Y que luego digas, bueno ya, de ahí ya no voy a hacer nada más Pero al rato salen las lechugas, salen los frijoles Y pues tú lo cosecharías Exactamente eso es lo que está prohibido Lo que dice Dios es, no siembres, no hagas absolutamente nada Ojo, ¿No? O sea, más adelantito, lo único que está permitido que es Regar para que no se mueran las plantitas Eso es lo único, es un cuidado mínimo que se le da a la tierra Ahora, ¿Quiénes van a comer de lo que salga espontáneamente? Dice tú, tus siervos, tus siervas, tu jornalero, el extranjero y los que residen contigo El ganado, los animales que están en la tierra Todo lo que salga va a ser para el alimento de todos Entonces, vamos a pasarnos a las preguntas Las preguntas sí son muy interesantes Tienen que ver directamente con nuestra parnazá, nuestro sustento Cuando tú lees la Torah, a veces no le encuentras como mucho chiste Para ti es un texto así como, ah, ok, perfecto, ¿No? Pero lo que hacen los sabios es analizan, desmenuzan Y obvio ven la aplicación práctica a nuestra vida Vamos a ver las preguntas y dice así Primer pregunta del estudio de esta mañana es ¿Qué significa Shemitah? Séptimo año o año sabático, ¿Ok? Así es como se le conoce ¿Qué significa? Seis días, no, seis años trabajas la tierra Y el séptimo se descansa, ¿Ok? Ahora, ¿Por qué este año de Shemitah? Y no nada más el año de Shemitah Porque ahorita vamos a ver la relación del número 7 en la Torah Todas las veces que aparece el número 7 Y qué es lo que sucede alrededor de estas situaciones Fíjense bien Vamos a leer Génesis capítulo 5 del 1 al 25 Dice así Este es el libro de las generaciones de Adán El día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo Varón y hembra los creó Varón y hembra, nada más Y los bendijo Y los llamó Adán el día en que fueron creados Cuando Adán había vivido 130 años Se engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen Y le puso por nombre Seth Y los días de Adán después de haber engendrado a Seth Fueron 800 años Y engendró hijos e hijas Pausa Fíjense que los primeros hijos de Adán y Jabá ¿Quiénes fueron? Caín y Ebel Pero ahora no está mencionado Caín y Ebel ¿Por qué no? Porque en esta genealogía solamente aparecen los personajes importantes De la humanidad Que obvio tenían este apego al creador Por eso es que está Adán y no está Caín Porque Ebel lo mató Caín Y posteriormente 130 años después Engendra a Seth ¿Ok? Y Seth sí es un varón apegado al creador Oye, ¿tuvo más hijos? Sí, sí tuvo más hijos Pero la Torah solamente menciona Lo que es importante para él Dice luego Y los días de Adán No, versículo 6 Y Seth vivió 105 años Y engendró a Enos Y vivió Seth 807 años Después de haber engendrado a Enos Y engendró hijos e hijas Y me paso a la siguiente Dice El total de los días de Seth fue 912 años Y murió Y Enos vivió 90 años Y engendró a Caín Y vivió Enos 815 años Después de haber engendrado a Caín Y engendró hijos e hijas ¿Se dan cuenta cómo todos engendran hijos e hijas Pero no están mencionados? Vuelvo a insistir No están mencionados Porque para Dios No es importante mencionarlos No son parte de la historia importante De la humanidad Con respecto de El pueblo de Israel Versículo 12 Dice Cainán Vivió 70 años Y engendró a Mahalalel Y vivió Cainán 840 años Después de haber engendrado a Mahalalel Y engendró hijos e hijas El total de los días de Cainán Fueron 910 años Y murió Y Mahalalel Vivió 75 años Y engendró a Jaret Y vivió a Mahalalel 830 años Después de haber engendrado a Jaret Y engendró hijos e hijas El total de los días de Mahalalel Fueron 895 años Y murió Y Jaret vivió 162 años Y engendró a Enoch Y vivió Jaret 800 años Después de haber engendrado a Enoch Y engendró hijos e hijas El total de los días de Jaret Fueron de 960 años No, 62 años Y murió Versículo 21 Lo voy a poner aquí Porque esto es importante Y Enoch vivió 75 años Y engendró a Matusalén Y Enoch Anduvo con Dios 300 años Después de haber engendrado a Matusalén Y engendró hijos e hijas El total de los días de Enoch Fue de 365 años Y Enoch Y Enoch Anduvo con Dios Y desapareció Porque Dios Se lo llevó Y vamos a hacer aquí Una pausa Si se dan cuenta De todo esto Que acabamos de leer ¿Cuál de todos Estos personajes Se les hace Que vivió algo especial? O que De alguna forma Esto que acabamos de leer Menciona algo especial De estos personajes ¿De Adán Menciona algo especial? No De Zed Tampoco De Zed Viene Enoch Y de Enoch Engendró algo especial Tampoco De Keinan Tampoco De Mahalalel Tampoco De Yaref Tampoco Pero De Enoch Si menciona algo especial ¿Qué menciona? Versículo 22 ¿Qué dice? Y Enoch Anduvo Con Dios 300 años Anduvo Con Dios 300 años Y lo vuelvo a repetir En el versículo 24 Y Enoch Anduvo con Dios Y desapareció Porque Dios Se lo llevó ¿Se les hace especial Esto de Enoch? No hemos leído Ni de Adán Que haya desaparecido Porque Dios Se lo llevó Nada más Que dice Enoch Entonces Si ustedes cuentan Desde Adán Hasta Enoch ¿Qué creen? Enoch Son siete Y Enoch ¿Cuál sería? El número siete Lo que nos demuestra Que en el día Siete Siempre hay algo Especial Me voy a adelantar Porque antes De esto Viene la creación Del hombre Y ¿Se acuerdan Que sucedió En el séptimo día? Shabbat Shabbat Es muy importante O sea Seis días Hizo Dios La creación Séptimo día Shabbat La culminación De la creación Cómo se ensambla Todo El disfrute Shabbat Interesante ¿No? Día siete También También vemos Que Si seguimos Viendo Genealogía Vamos a ver Que a partir De Abraham Está Abraham Ishaq Jacob Levi Kead Amram Padre de Moshe Y Moshe Y de estos siete Una vez más El séptimo Es el más importante ¿Por qué? Porque Moshe Recibe la Torah En Jarsinai No la recibe Abraham Que fue Muy grande Que para nosotros Es muy querido Muy amado No la recibe Ishaq No la recibe Jacob Wow Imagínate Jacob con todo Lo que vivió Y no la recibe Él La recibe Moshe Otra vez Número Siete Seguimos David a Mele O sea El rey David ¿Cuántos hermanos Tenía? Seis hermanos De los hijos De Ishaq David era El menor Era el séptimo Y otra vez Vemos como El séptimo Es beneficiado ¿Ok? Ya vimos Lo de Shabbat Y dice Tis rey Es el mes El séptimo mes Acuérdense Que en el El calendario Inicial Bíblico Nisan Es el primer Mes Y si nosotros Contamos El séptimo Mes Cae en Tis rey ¿Ok? Pero A partir De Rosh Hashanah Nosotros Decimos Que Tis rey Se convierte En el primer Mes Del año Cambió El calendario Cuando salieron De Egipto No sé Si recuerdan Entonces ¿Qué dice Dios? Ah bueno Sabes Que si rey Que era el séptimo Mes También fue Beneficiado Otra vez El número Siete Hay una Enseñanza De los Rabinos Que la Torá También está Simbolizada Por el Número Siete ¿Alguna Vez? Lo estudiamos Y dividen Algunas Porciones De Levítico Por ejemplo De tal Forma Que Nosotros Lo vemos Como un Capítulo Pero Ellos Lo ven Como Un Libro Y Ellos Dicen Que Hay Siete Libros De La Torá Y Estos Siete Libros También Están Representando Un Número Siete Perfecto Completo Que Es La Torá La Instrucción Si Es El caso Entonces Esta Instrucción Se Liga Con Los Otros Números Siete De Perfección Y Luego Un Análisis Vamos a decir Posterior Sería Oye Y Cómo Se Relacionan Los Resultados De Todos Los Números Siete Sería Interesante No Vamos A ver Pero Yo Nada Más Quiero Que Vean Que El Número Siete Es Es Especial En la Torá También La Torá Es El Propósito De La Existencia Espiritual O sea Dicho De Otra Forma Así Como Shabbat Es Lo Que Complementa Y Hace Que Sea Perfecta Esta Creación Así También La Torá Es El Instrumento Que Dios Utiliza Para Que Sea El Fin Que Une Toda La Creación A Través De La Instrucción La Torá Es El Propósito De La Existencia Espiritual De Los Seres Humanos Ok O sea Mi Propósito Desde Que Nací Más Bien Cuando Dios Me Creó Es Que Yo Pueda Apegarme Al Creador Y Este Apego Se Logra De Manera Perfecta Mientras Yo Voy Elevando Mi Nivel De Conciencia Mayor Nivel De Conciencia Mayor Estudio Mayor Obediencia Mayor Comunión Mayor Servicio Al Prójimo Entonces ¿Qué Sucede? Cada Vez Experimenta Dios De Una Manera Mejor Especial Lo Que Te Está Diciendo Entonces Aquí Es Que La Única Forma En Que Puedes Elevar Tu Alma A Ese Nivel Es A Través Del Estudio De Torah Nos Vamos A Regresar A Nuestras Preguntas Y Dice ¿Cuáles Son Las Leyes De Este Año Séptimo Y Vamos A Leer Habla A Los Hijos De Israel Y Diles Cuando Entres A La Tierra Que Yo Os Daré La Tierra Guardará Reposo Para El Eterno Seis Años Sembrar La Tierra Seis Años Podará Tu Viña Y Recogerá Sus Frutos Pero El Séptimo Año La Tierra Tendrá Completo Descanso Un Reposo Para El Eterno No Sembrar Tu Campo Ni Podar Tu Viña Entonces Mandamientos Que Encontramos Aquí Es Que La Tierra Descanse No Hay Trabajo Completamente Descansa La Tierra Tú No Siembras No Podas Tu Viña Y Dice Está Prohibido Que Recojas Las Uvas Y Los Sarmientos De Tu Viñedo Está Prohibido Que Los Recojas O Sea La Cosecha Está Prohibida La Tierra Vuelve Insistir Dios Tiene Que Reposar Y Otro Mandamiento Que Nosotros Vemos Aquí Es El Alimento De Lo Que Salga Espontáneamente Va A Servir Para El Sustento Tuyo De Tus Hijas De Tus Siervos De Tus Siervas De Tu Cornalero Del Extranjero De Los Que Residen Contigo Del Ganado De Los Animales Todas Las Cosechas Que Salgan Espontáneamente Servirán Para El Sustento De Todos Vamos A Ahora A Detallar Ok Dice Así Las Leyes De La Shemitah No Hay Propiedad Sobre El Producto De La Tierra Los Frutos Son Gratis Para Todos Pobres Y Animales Y Aún El Dueño De La Tierra Toma Y Comen Según Lo Que Necesitan Primer Regla Que Nosotros Vemos Aquí Es El Que Es Dueño Del Campo Podría Decir Como Es Mi Tierra Todo Lo Que Crees Que En Mi Tierra Es Mío Y No Tengo Por qué Compartir Con Nadie Lo Que Dios Le Dice A Todo Israel Es En Este Año No Es Que Pierdas Posesión De La Tierra No Pero Los Frutos Que Salgan De Esa Tierra Espontáneamente Sin Que Tú Hagas Nada Sin Que La Trabajes Sin Que La Siembres Y Todo Todos Es Estos Frutos No Son Tuyos Dado Que Tú No Estás Trabajando La Tierra De Quién Son Son Del Que Lo Necesite Sea Animal Sea Persona Sea Una Persona Rica Sea Una Persona Pobre Todo Lo Que Es Del Séptimo Año Es De Todos Ok Queda Claro Esta Idea Muy Bien Siguiente Idea Si Tú Tomas Alimento Para Tu Casa A Lo Mejor Tú Eres El Dueño Del Terreno Entonces Dices Ah Bueno Yo voy a llenarme A la cena Como para Prevenir Que Me Dejen Sin Nada Está Prohibido Nada Más Puedes Tomar El Alimento Que Necesitas Y Ojo Si Te Sobra Alimento No Puedes Guardarlo Indefinidamente Sino Que Realmente Este Alimento Casi Casi La Idea Es Que Sea Tipo Man O Sea Lo Que Ocupes Porque Vamos A ver Más Adelante La idea Que Descansa Detrás De Este Propósito Luego Dice El Siguiente No Se Trabaja La Tierra Más Que El Mínimo De Cuidado Para 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 No Se Mueran Las Plantas O sea Dicho De Otra Forma A lo Mejor No Puedes Sembrar Cosechar Y Todo Pero A lo Mejor Si Puedes Regar Las Plantitas Para Que No Se Muera Importante No Aún Los Vegetales Que Nacen En Este Año No Son Comercializados Aunque Haya Terminado La Shemitah O Ejemplo Vamos A decir Que Solita Salió La Cosecha De Uva De Trigo De Lo Que Tú Quieras Ya Acabó Vamos A decir El Día De Ayer El Año De La Shemitah Pero Todavía Hay Frutos En El Campo Ah Bueno Sabes Que Estos Frutos No Los Puedes Cosechar Para Luego Venderlos No Son Sagrados Se Quedan Igual Para El Sustento De Los Pobres Para El Sustento De La propia Familia De Los Animales Etcétera Igualito Como Si Todavía Estuviera La Shemitah Ok Siguiente Todo Lo Que Se Produce Espontáneamente Durante Este Año De Shemitah Tiene Un Carácter De Santidad Kedushah Dice Se Trata Con Mucho Respeto Los Frutos Que Se Comen Y Los Desperdicios No Se Tiran Con La Basura Común Pues Se Reconoce La Santidad De Este Año Y Se Reconoce La Santidad De Lo Que Se Está Produciendo Ojo Sin Tu Trabajo Sigue Diciendo Dentro De Las Leyes De La Shemitah Dice ¿Cuál Es El Beneficio Es Pregunta No Perdón ¿Cuál Es la Bendición De Una Persona Al Guardar Este Mandamiento Alguien Me Puede Decir Si Yo Guardo El Año De La Shemitah ¿Cuál Es la Bendición Que Yo Tengo Al Obedecer Dice Así Hashem Provee En El Año De La Shemitah Y Garantiza Proveer Para Los Años Siguientes Por ello Cosechar Sería Igual A Tener Una Falta De Munah Y De Vitajon Y Esto Si Es Importante Que Lo Desmenucemos Para Los Que No Sepan Que Es muy amplio El concepto De Munah Pero Para Nosotros Resumirlos Y El Nivel De Estudio Que Tomemos Lo Vamos A Dejar En Munah Es Igual A Conocimiento Ok Cuando Una Persona Tiene Falta De Conocimiento Entonces Tiene Falta De Vitajón Vitajón Es Confianza Confianza En Que En La Munah O Sea Confianza En El Conocimiento Que Se Adquirido Les Voy a Poner Un Que Voy A Volar Porque Entonces Aplico La Ley De La Gravedad Que Ya Entendí Que Ya Conozco Y Entonces Digo Si Salto Me Voy Al Suelo Y Quien Sabe Me Puedo Lastimar Ok Perfecto Lo Que Te Está Mostrando Entonces Aquí La La Torá Es Que Una Persona Tiene Que Tener El Conocimiento Suficiente En Dios De Dios De Lo Que Es Dios De Lo Que Hace Dios Para Que Pueda Confiar En Él Yo No Puedo Confiar En Dios Si No Sé Cómo Dios Me Puede Auxiliar O Me Puede Ayudar En Mi Diario Vivir Pero Si Yo Entiendo Que Es Dios Entiendo Qué Es Lo Que Él Hace Por Mí En Mi vida Entonces Si Va A Ser Mucho Más Fácil Que Confies En Dios Hasta Aquí Antes De Empezar A Ver Cuál Es Este Conocimiento Necesario Acerca De La Shemitah Alguien Tiene Dudas Comentarios Alguien Quiere Añadir Algo Antes De Continuar Fíjense Bien Dice La Emunah Necesaria Para Entender La Shemitah O Sea El Conocimiento Necesario Que Yo Necesito Para Aguantarme Las Ganas De No Cosechar La Tierra Porque Imagínate Que Tú Eres Agricultor Imagínate Que Vives De La Tierra Entonces Cuando Tú Ves Todo Parado Tu Herramienta Tus Máquinas Los Empleados Todo Parado Que Dices Y Ahora Cómo Le Vamos A Hacer Y Que Dices Oye Y Que Vamos A Cosechar Que Vamos A Comer Entonces Si Es Mucha Tentación De Alguna Forma De Decir No Yo Voy A Sembrar Porque Si No Siembro Me Muero De Hambre Por Ejemplo ¿No? Ok Vamos A ver La Muna Que Te Va Dar La Fuerza Si Tú Eres El Agricultor Para Poder No Sembrar Y Obedecer Este Mandamiento De La Ley De Shemitah Punto Número Uno Entender Que Dios Es Dueño De Todo Dios Es Dueño De Todo Si Tú Fueras Israelita Y Si Estuviéramos En Los Tiempos De Josué Cuando Entraron Y Conquistaron La Tierra Tú Te Darías Cuenta Que No Es Que Tú Eres Bien Bueno Bien Listo Bien Audaz Bien Todo Lo Que Tú Quieras No Sino Que Dios Por Su Misericordia Y Por El Pacto Que hizo Con Tus Ancestros Él Es El Que Determina Que Vas Entrar A Una Tierra Abundante O sea Dicho De Otra Forma ¿Quién Te Da La Tierra? Dios Vamos A ponernos Un Poquito Más Filosóficos Y Vamos A Seguir Viendo Si Dios Es Dueño De Todo Si Yo Como Alparero El Que Trabaja El Barro Para Hacer Vasijas Vasos Etc Creo Un Plato Ese Plato Que Yo Cree De Alguna Forma Yo Soy Su Dueño Y Yo Hago Con Mi Plato Con Mi Vaso Lo Que Yo Quiera Y Lo Nombro Como Yo Quiera Ah Bueno Pues Imagínate Que Dios Hizo Una Creación Y Dentro De Esa Creación Hizo Todo Lo Que Es Necesario Para Que El Ser Humano Pueda Vivir En Esa Creación Subsistir En Esa Creación Y Elevar Esa Creación Pero Al final De Cuentas La Creación De ¿Quién Es? De Dios O sea Dicho De Otra Forma Ni Aún Tu Vida Tú La Engendraste Por Tí Mismo No Tu Vida También Es Un Regalo De Dios Así De Sencillo Absolutamente Todo Es Un Regalo De Dios Ok Dice Luego Dado Que No Se Trabaja La Tierra Las Personas Están Obligadas A Pedirle A Dios Su Sustento No Estoy Sembrando No Estoy Trabajando Mis Empleados No Están Trabajando Y Digo Dios ¿Cómo Le Voy A Hacer? No Sé Ayúdame Dios A Tener El Sustento Los Medios Para Poder Mantener Por Todo Un Año El No Sembrar El Que Podamos Sus Y Créemelo Que Si Estuvieras En Los Zapatos De Un Agricultor Y Orarías Y Dirías Dios Yo No Sé Cómo Le Vas A Hacer Para Proveer Pero Ayúdanos Ok Siguiente Idea Dice Si Dios Prove Cuando No Trabajo Cuanto Más Cuando Si Lo Hago Entonces El Resultado No Depende De Mí Sino De La Rendición De Dios Sobre Mi Trabajo Lo Voy A Repetir Hay Una Persona Que No Trabaja Y Dios La Sostiene Hay Otra Persona Que Trabaja Y Dios La Sostiene Ojo No Es Su Trabajo Es Dios Que Te Da Un Trabajo Que Te Permite Sostenerse Por Así Decirlo Luego Dice La Bendición Que Recibe El Que No Está Trabajando Como El Que Si Está Trabajando Emanan Ambas Bendiciones De Quien Del Creador Esta Es La Idea Ahora Aplicado Ya Un Poquito Más A Nuestra Vida Diríamos Oye Tal Vez Mi Profesión Mis Estudios No Definen Mi Éxito Puede Ser Yo Les Digo Oye Hemos Evolucionado Tanto Como Sociedad Que Hemos Perdido El Valor De La Existencia El Valor De Nuestra Razón De Ser En Este Mundo Creemos Que Fuimos Creados Para Ir Al Trabajo Para A lo Mejor Estar Como Loquitos Afanados En Una Empresa No Se Haciendo Qué Cosa Que Tú Crees Que Ese Es El Propósito De Tu Verdad Es Que No Es Frustrante Cuando Tú Te En Medio De Un Trabajo Que Reduce Tu Vida A ello Cuando La Gente Sale De Trabajar A lo Mejor Dice Ok Si Estoy Trabajando Bendito Sea Dios Con Esto Tengo Para Pagar Mi Renta Mi Despensa Etcé Pero La Persona Se Queda Con Un Mal Sabor De Boca Porque Si Todo Su Día Todo Su Tiempo Se Lo Dedica A Su Trabajo ¿Dónde Queda El Tiempo Para Las Demás Cosas ¿Dónde Queda El Tiempo Para Una Familia Por Ejemplo ¿Dónde ¿Dónde Tiempo Para Tu Relación Con Dios Para El Estudio De Torá Para La Oración Para La Alabanza Para Convivir Con Los Amigos Con Tu Prójimo Para Ayudar A Los Necesitados ¿Se dan cuenta? Imagínate Que Te levantas A las Seis De La Mañana Se Me Ocurre Hay gente Que Se Levanta Mucho Más Temprano Porque Vive Muy Lejos De Sus Trabajos Yo Conocí Una Persona Que Se Levantaba A las 4 4 Y Media ¿No? Entonces Decía Si No Salgo Al Cuarto Para Las Cinco No Llego Puntual Imagínate ¿No? Hacía Dos Hora Dos Hora Y Cachito Para Llegar A su Trabajo Salía A las 6 7 De La Noche A veces A las 8 Y Otras Dos Hora Y Cachito Para Llegar A su Casa Imagínate ¿A qué Hora Llegaba A su Casa A las 10 A las 10 Y 11 De La Noche Y Al Día Siguiente ¿A qué Hora Se Tenía Que Levantar Otra Vez A las 4 4 Y Media ¿Para Qué Le daba Tiempo A esta Persona? Para Nada Ya Llegaba De su Trabajo Tan Cansado Que Ya Ni Quería Hacer Nada Lo Único Que Quería Que Hacer Era Dormirse Imagínate Esa La Vida De Muchas Personas Y ¿Tú Crees Que Dios Te Creó Para Esa Vida ¿Tú De Verdad Crees Que Dios Dijo Ah Si Voy A Crear Seres Humanos Que Se La Pasen Trabajando Para Otros Seres Humanos Como Esclavos No Definitivamente No Que Dios Nos De Gracia Para Entender Lo Que Estamos Estudiando A Través De Las Leyes De La Shemitah Mi Profesión Y Mis Estudios No Definen Mi Éxito Mi Trabajo No Define Mi Éxito ¿Qué Entonces Podrá Definir El Éxito? Ahorita Lo Vamos A ver Siguiente Idea De Munah Séptimo Año No Hay Trabajo Para Los Agricultores Entonces ¿Qué Hace Un Agricultor En El Séptimo Año? Ni modo Que Esté Dios No ¿Qué Es lo Que Hacía Entonces Ese Séptimo Año Lo Dedicaba Para El Estudio De La Torá Era Algo Así Como Decir Bendito Sea Dios Que No Tengo Que Trabajar Que El Que Me Va Dar Mi Sustento En Este Año Es Dios No Sé Cómo Yo Confío En Él Y Como No Puedo Estar Dios ¿Sabes Qué Voy A Hacer? Me La Voy A Pasar Estudiando Wow Increíble Interesante ¿No? Vamos a Continuar Dice La Fertilidad De La Tierra Depende De Muchos Factores Ajenos Al Agricultor Y Estos Conocimiento Esemuná Por Ejemplo La Lluvia Si No Hay Lluvia No Hay Cosechas No Hay Nada El Clima Influye Mucho Sobre La Cosecha Yo He Hablado Con Algunas Personas Que Siembran Y Me Explican Que Muchos Frutos Necesitan Un Cierto Clima Para Que Sepan Más Ricos Para Que De Más Fruto El Árbol Etcétera Interesante ¿No? Imagínate Si hay Una Helada Imagínate Muchas Frutos Se Queman Con El Frío ¿No? O sea Se Echan A Perder Se Agrian O sea Ya No Saben Bien Pues Entonces Dices Híjole Y Eso No Está En Las Manos Del Agricultor ¿Y Qué Decir De Los Insectos O De Las Plagas Ya Sea De Chapulines De Ratas O sea Tantas Tantos Animales Que Se Pudieran Comer La Cosecha Y Tal Vez Tú Puedes Decir Sí Pero Es Que En La Actualidad Ya Hay Pesticidas Además De Que Los Alimentos Son Transgénicos O sea Son Tratados Genéticamente Para Poder Resistir Plagas Pesticidas Etcétera Ok Pero En La Antigüedad No Existía Nada De Eso En La Antigüedad Si Llegaba El Saltamontes Cómo Le Hacías Para Que De Alguna Forma No Se Comiera La Cosecha Si Llegaba El Pulgón Si Llegaba Un Montón De Plagas Que Hay Para Los Sembradíos Cómo Le Hacías Era Casi Imposible Poder Detenerlo Y Eso No Dependía De Ti De Quién Depende De Dios Entonces Dice Por Lo Tanto Siempre Debe Un Agricultor Confiar En Hashem De Que Hashem Es El Que Provee Y El Que Protege Todo Y El Que Hace Prosperar O sea Yo Como Agricultor Si Aro La Tierra La Rompo Para Que Puede Entrar La Semilla Si Desvío El Agua Del Río Para Que Riegue Mi Sembradío Para Que Todo Vaya Creciendo Si Pero ¿Sabes La Cosecha? Así De Sencillo Por Último Dentro De Las Ideas De Munah Está La Vida De Las Plantas Su Desarrollo Tampoco Dependen De La Persona Sino De Las Reglas De Vida Que Dios Puso A Todos Y Volvemos Al Punto ¿Qué Dice O Cuáles Son Los Factores Que Hace Que Una Tierra Produzca Por Ejemplo Rábanos De Medio Metro O Zanahorias De Medio Metro O Por Ejemplo Que Un Frijol Una Matita De Frijol No De Un Frijolito Sino De Cien Dos Cientos Tres Cientos Hasta No Se Mil Frijolitos De Que Depende No Depende De Ti Cuantos Frijolitos Va Dar No Depende De Ti De Quien Depende De Dios De Sus Reglas De Lo Que Él Determina De Todas Las Circunstancias Alrededor De Tu Sembradío Todas Estas Ideas Son Importantes Para Entender Lo Que Es Shemitah Lo Que Es Vas A Confiar En Dios En Este Año Y También En Tu Vida Voy A Confiar Como Dios En Mi Vida También Va A Proveer Todas Las Cosas Vamos A Hacer Una Pausa Yo Les Pregunto Con Todas Estas Ideas Que Acabamos De Ver Las Vimos Para Que Pudiéramos Tenerle Una Suficiente Y Poder Decir Dios Tú Puedes Mantenerme Aun Que No Trabaje Ok Ahora Tal vez Que Ya Vimos Todo Esto Veamos Cuál Es La Aplicación Práctica En Nuestra Vida Alguien Me Puede Decir Cómo Se Puede Aplicar Esto A Nuestra Vida Cómo Funciona La Shemitah En Nuestra Vida Yo Sí Por Favor Pues Yo Veo Aquí Mucha Enseñanza Que Si Nosotros Apartamos Un Tiempo Para Tener Comunión Con Nuestro Creador Para Estudiar De Su Torah Para También Su Servicio O sea Aplicar Este Estudio Dios Se Va A Ocupar O sea Yo También Si Tengo Un Trabajo Un Negocio Una Actividad Que Que Me De Para Mi Par Nasa O sea Si Yo Me Ocupo De Todas Las Cosas De Dios Dios Se Va A Ocupar De Las Mías O sea Yo También Si Hago Lo Que Me Corresponde Él Va A Hacer Lo Que Le Corresponde Bueno Nos 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 A Proveer Así Como Este Año De Shemitah Tú Apartas Todo El Tiempo Que Es Para Dios Bueno Tienes Orden En Tus Actividades Dios También Te va A Dar La Bendición ¿No? Y En El Caso Del Shabbat Si Yo También Aparto El Shabbat Dios Me Va A Dar Mi Parnasá Para Ese Día De Shabbat Y Para Toda La Semana Muy Bien Elí Muy Bien Muy Bien Alguien Más Cómo Aplicamos Este Conocimiento A Nuestra Vida Me Voy A Regresar A Todas Estas Observaciones De Munah Y Yo Quiero Que Vean La Similitud Que Hay Con Nuestra Vida Fíjense Bien Aquí 5A Dice Así Dios Es Dueño De Todo Si Yo Como Individuo Entiendo Que Dios Es Dueño De Todo Entonces Entiendo Que Él Es El Que Decide Por Que Yo Aparezco En Esta Fecha De La Humanidad Pude Haber Aparecido Hace 100 Años Hace 200 Hace Un Siglo No Lo Sé Pero Dios Decide Sabes Que Este Tiempo Es En El Que Vas Estar Aquí También Dios Decide Cuánto Tiempo Voy A Estar Aquí O Alguno De Ustedes Decide Cuánto Va A Vivir Eso No Depende De Ti Si Yo Entiendo Entonces Que Dios Es El Dueño De Todo Puedo Entender Muchas Cosas Que Me Van A Dar Paz En Mi Corazón Una De Por Ejemplo Todo Pasa Todo Va Pasar Esto Que Estoy Viviendo Ahorita Va A Pasar Que Significa Eso Cuando Yo Estoy Angustiado Cuando Estoy En Una Situación Apremiante Cuando Híjole De Verdad Siento Que No Hay Salida Que Te Dice Dios Hijo Hija Tranquila Tranquila Aún Esto Va A Pasar O Sea Tú Crees Que Te Estás Ahogando Dios No Puedo Blah 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 Y Dios Te Dice Hijo Hija Tranquilo Todo Va A Pasar Porque Yo Soy El Dueño De Todo Yo Soy El Que Determina Que Va A Pasar En La Vida De Todas Las Personas Si Tienes Temores De Lo Que Va Pasar O Los Temores Vienen Del Errores Del Pecado Una Persona Que Comete Errores Es Una Persona Que Tiene Temor Entonces Si Hay Temores En Tu Vida Agua Seguramente También Hay Muchos Errores Agua Hay Que Hacer Teshuvah Pero Independientemente De Lo Que Sea Aún En Esos Errores Dios Determina Bajo Sus Leyes Que Es Lo Que Vas A Vivir Si Vas A Vivir La Consecuencia O No Vas A Vivir La Consecuencia Por ello La Importancia De La Teshuvah ¿Ok? También Si Reconoces Que Dios Es Dueño De Todo Y Nosotros Todas Las Mañanas Le Decimos A Dios Yo Reconozco Que Tú Eres Dueño De Todas Las Almas Amo De Todas Las Obras ¿No? Entonces Tú Dices ¿De Verdad Dios Es Amo De Todas Las Sobras Ok Interesante Puedes Entonces Pensar Lo Que Dice Nuestro Sabio Sin Gansule Tova Y Esto También Es Para Bien Ok Gansule Tova Si Tú Crees Que Lo Que Estás Viviendo Ahorita Es Porque Dios Se Quiere Desquitar Contigo De Alguna Manera Porque Te Odia Un Error Estás Equivocado No Funciona Así Al Contrario En Todas Las Circunstancias De Dios Hacia Nuestra Vida Y Aún Esto Es Para Bien No Sé Cómo No Alcanzo Ver El Panorama Final Estoy A la Mitad De La Película No Lo Sé Pero Como Sé Que Dios Tiene Control De Todo Él Es Dueño De Todo Y Aún Esto Va A Ser Para Bien Todo Va A Pasar Y Esto Va A Ser Para Bien Esto Me Va A Dar Paz En Mi Vida Dios Tengo Miedo De Que Me Pase Algo Dios Es Dueño De Todo Y Todo Lo Que Venga Es Para Mi Bien Y Va A Pasar Porque Todo Pasa Así De Sencillo Que Otra Aplicación Pudiéramos Hallar Fíjense Bien Dice Dado Que No Se Trabaja La Tierra Las Personas Están Obligadas A Pedirle A Dios Su Sustento Yo Les Pregunto ¿Cómo Es Posible Que Una Persona Ignorante Que Literal Bajó Del Cerro Atamborazos Pone Un Negocio Y Le Pega Y Le Va Súper Bien Le Va Mejor Que Aquel Que Estudió No Se Cuántos Años De Su Vida Tiene Mastría Doctorado Y Sabes Que Este Ignorante Sin Estudio Le Va Súper Bien Mejor Que Al Otro Económicamente Hablando Entonces Uno Se Pregunta De Verdad ¿Tú Crees Que Tu Trabajo Tus Estudios Es Lo Que Te Va A Dar Lo Material En Este Mundo No Todas Las Personas Estamos Obligadas A Pedirle A Dios Dios Échame La Mano Ayúdame Ayúdame Dios A Poner Ese Negocio Ayúdame Dios A Tener Ventas Ayúdame Dios A Entender Cómo Funciona Este Negocio Dame Las Herramientas Dame La Visión Dame Esa Sabiduría Para Poder Ser El Mejor En Este Mercado Todos Tenemos Que Pedirle A Dios Todos No Hay Nadie Que Se Salve De Pedirle A Dios Porque Aún Los Que Son Arrogantes Que Dicen No Yo Es Que Yo Soy Bien Bueno Para Los Nejos Para Las Ventas Tanto Temprano Van A Reconocer Que Todo Absolutamente Todo lo Bueno Que Tienen En Su Vida Es Por La Misericordia De Dios Así De Sencillo Entonces Entiende Tu Éxito Depende No De Ti No De Tu Carrera No De Tus Conocimientos Depende De Dios Hay Que Pedirle A Dios Dios Yo Siembro Pero Tú Eres El Que Trae La Lluvia Tú Eres El Que Determina Cuanto Fruto Voy A Cosechar Tú Eres El Que Determina Todo Entonces Dios Te Pido Que Me Ayude Bendice Esta Siembra Interesante Siguiente Idea Si Dios Probe Cuando No Trabajo Cuanto Más Si Lo Hago Entonces El Resultado No Depende De Mi Sino De La Bendición De Dios Sobre Mi Trabajo La Redacción Que Utilice En Esta Pregunta A lo Mejor No Es La Correcta La Idea Es La Siguiente Dios Te Probe Cuando Trabajas Pero También Te Probe Cuando No Trabajas Entonces ¿Cuál Es Esa diferencia De Trabajar O No Trabajar Si Dios Es El Que Te Probe ¿Cómo Resolvemos Este Dilema? Dios Es El Que Probe Cuando Trabajo Y Dios Es El Que Probe Cuando No Trabajo Entonces ¿Para Qué Trabajo? No Como Hemos Escuchado ¿No? Sale El sol Para Todos Dios Alumbra Para Todos Dios Bendice Da Fruto Para Todos Pero ¿Por Qué Vivir De Milagros Porque Si Dios Quiere Que Yo Viva Bien Que Tenga Lo Mejor Pues Yo También Me Tengo Que Expulsar Y Hacer Mi Parte Para Que Dios Me Multiplique A Mí Si Yo Me Ocupo De Las Cosas De Dios Si Hago Lo Que Me Corresponde Si Soy Un Buen Padre Obvio Dios Va Si Dice Dios Que Se Ganará El Pan Con El Sudor De Tu Frente Entonces Te lo Tienes Que Ganar Ya Sea Con Emuná O Con Trabajo Pero Te lo Tienes Que Ganar Ok Ok Alguien Más Muy Bien Vamos A ver Les voy a Poner Casos Extremos Para Que Ustedes Se Den Cuenta De Lo Que Estamos Diciendo Un Caso Extremo Es Una Persona Que Nació Con Alguna Discapacidad Y Esa Discapacidad Le Impide Trabajar No Se Les voy a Poner Ejemplos Fuertes Una Persona Que Nace Con Síndrome De Down Que Nace Con Parálisis Cerebral Que Nace O Sea De Verdad Es Bien Difícil Que Esas Personas Puedan Encontrar Un Trabajo Y Que De Alguna Forma Puedan Sacar El Sustento De Sus Vidas La Mayoría De Las Vidas De Esas Personas Alguien Los Mantiene Alguien Alguien Y Entonces Esa Persona Tiene Que Depender Totalmente De La Misericordia De Los Demás Se Dan Cuenta Y Hay Veses Bendito Sea Dios Que A esas Personas No Les Falta Nada Y No Trabajan Alguien Más Está Trabajando Por Ellos Ok Otro Ejemplo Extremo Entonces Hay Una Persona Que Tiene Hasta Tres Trabajos Y Que Dice Y No Me Alcanza Wow Interesante No Vamos a Poner Ejemplos Extremos Decía Un Rabino Que Había Un Estudioso De Torah Que Decía Rabino No Voy a Poder Estar El Día De Mañana Pero Regreso Pasado Que Vas A Hacer Es Que Tengo Que Ir A Francia Cerrar Un Negocio Pero Lo Cierro Y Me Regreso Perfecto Cerraba Su Negocio Y El Negocio Era De Millones De Dólares Entonces Que Sucede Esta Persona Con Un Día De Trabajo Tenía El Sustento De Un Año Dos Años Cinco Muchísimo O sea Millones De Dólares Interesante Con Un Solo Día De Trabajo Y Que Hacía Todos Los Demás Días De 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 Dejaba Personas Funcionando En Sus Negocios Para Que Los Negocios Sigan Pero Él Se Dedicaba Al Estudio De Torá Así De Sencillo Imagínate Son Casos Extremos Tanto De Un Lado Como Del Otro Lado Para Que Tú Puedas Entender La Diferencia Oye Dicen Todos Tienes Tienes Trabajar Hagas Cosas Inmorales No Pues El Mundo Se Destruye Porque Si Va A Ser La Ley Que Yo Creo Imagínate Todos Sacando Nuestras Ideas Nuestras Leyes Esto Sería Un Caos Por Eso Es Que La Persona Que Estudia Que Enseña Uff Es Como Si Estuviera Trabajando Y No Sabe Tiene Un Mérito Muy Grande Y El Que Sostiene Esa Persona Quien Es Dios Así De Sencillo Dios Que Dios Nos De Gracia Para Entenderlo Porque Yo No Estoy Diciendo Que Todos De Ahorita Así Ya Dejen Sus Trabajos Y Se Pongan A Estudiar No Lo Que Estoy Diciendo Es Date Cuenta Que El Propósito Del Trabajo No Es El Trabajo En Si Mismo El Propósito Del Trabajo Es Que No Estes Dios Y Cosas Que No Valen La Pena Y Entonces Que Dice Dios Oye De Que Estés Perdiendo El Tiempo En Tonteras A Que Estés Trabajando Mejor Te Tengo Trabajando Así Te Mantengo En Positivo Pero Si Tú Encuentras Que Dios Te Puedes Sostener En La Medida Que Tú Te Dediques A Servir A Dios A Través Del Estudio A Través De La Enseñanza De La Obediencia De La Comunión Del Servicio Al Prójimo Oye A lo mejor Si funciona Yo quiero Que veas Todas Esas Asociaciones Civiles Que No Reciben Dinero Del Gobierno Y Que Ayudan A la Gente Y Que De Alguna Forma Ahí La Llevan O sea Siguen Funcionando Siguen Trabajando Todos Tienen Para Comer Y Viven De Ayudar A La Gente ¿Te Das Cuenta? Engañoso En la Torá Mucha Gente Que Trabajo Es Igual A 12 Horas De Estar Trabajando Eso es Un Engaño De Es Más Yo les Diría Es Una Cadena Del Sistema No Sé Cómo Decirle Del Sistema Que Lamentablemente Vivimos Como Humanidad No Eso es Un Error Tú No Naciste Para Trabajar Y Vivir Para El Trabajo Naciste Para Pegarte A Tu Creador Naciste Para Pegarte Con Esa Creación Y Elevarla Naciste Para Formar Una Familia Para Tener Descendencia Para Que Les Enseñes A Tus Hijos Quién Es Dios Qué Es Dios Cómo Servir A Dios Etc Eso Es Más Allá Del Trabajo Y Si Tú No Entiendes Qué Es El Trabajo Si Tú No Entiendes Qué Sirve Tu Tiempo Es Muy Fácil Que Te Puedas Perder Y Se Vayan Pasando Los Años Y Años Y Años Y Al Final A lo Mejor De Tus Días Diga Creo Creo La Regué Creo Que Descuidé Muchas Áreas Importantes De Mi Vida Ojalá Que Este Estudio Nos De Luz Y Podamos Entender Y Decirle A Dios Dios Por Favor Ayúdame A Encontrar Una Forma De Generar El Sustento Para Mi Vida Pero Que Pueda Estudiar Más Que Pueda Dedicarle Más Tiempo Al Servicio A Mi Prójimo Ojalá Que Dios Nos Ilumine Nos De Esa Sabiduría Esa Gracia Dios Ayúdanos Hasta Aquí Vamos Bien Dudas Comentarios Otra Idea Que Se Aplica A Nuestra Vida Es Los Agricultores Siembran La Semilla Pero Si Llueve Mucho Se Echa Perder La Plantita Si Llueve Nada Simplemente La Planta Se Se Que Se Muere Sea Poca Luvia O Sea Mucha Lluvia Es Perjudicial Para La Planta Oye Y Si Hace Mucho Frío Pela Y Mucho Calor Se Acabó Cuantos Factores Que No Están En Las Manos De Las Personas Ahora Te Voy A Poner El Ejemplo En Los Negocios Dos Empresarios Mismo Negocio Mismo Giro Mismo Ubicación Lo Que Tú Quieras Y Uno Le Va Super Bien Y Al Otro No Le Va Tan Bien ¿Por Qué? A lo Mejor Tienen El Mismo Porque Yo Lo Que Estoy Tratando Es De Homologar Tienen Lo Mismo Todo Pero Uno Le Va Mucho Mejor Que Al Otro Y Hay Muchos Factores Que No Están En Las Manos Del Empresario A Lo Mejor A Uno De Repente Le Obstaculizan La Calle Con Una obra Por Ejemplo Y Eso No Está En Sus Manos O A Mejor A Uno Le Sucede Que Le Ponen Una Empresa Al Lado Imagínate Es Un Restaurante Y Entonces Él Dice Oye Esto Está Lejos De Mi Pero Me Beneficia Porque Ahora Los Empleados De La Empresa Vienen A Comer A Mi Restaurante Y Eso No Estaba En Sus Manos Y Hay Tantas Cosas En Los Negocios Y En Nuestra Vida Que De Verdad No Esté En Nuestras Manos Yo Como Testimonio Puedo Decir Que Mis Mejores Clientes Y Mis Mejores Negocios No Han Sido Porque Yo Los Haya Generado Porque Eso No Es Cierto Han Venido Porque Alguien Los Mandó Conmigo Porque Me Recomendaron Porque Alguien Les Dio Mi Teléfono Algo Así Y Tú Dices Y Eso No Estaba En Mis Manos O sea Yo Trabajo Yo Hago Lo Que Tengo Que Hacer Pero Realmente El Que Da La Bendición A Las Personas Es Dios Es Dios Siempre Así De Sencillo Es Dios Siempre A la Que Dios Nos De La Sabiduría Para Entenderlo Por Último De Las Ideas De Munah La Vida De Las Plantas Su Desarrollo No Depende De La Persona Sino De Las Reglas De Vida Que Dios Puso En Todo ¿Tú Puedes Determinar Cuánto Va A Crecer Un Árbol? No ¿Tú Puedes Determinar Cuántas Naranjas Va A Dar El Naranjo? Tampoco ¿Puedes De Verdad Decir Que De Una? No Puedes Decir Que De Mil Tampoco Y Por Mucho Que Te Afanes No Puedes Determinar Un Montón De Cosas De Lo Sucede En La Vida Real Y Esto Es Importante Entenderlo ¿Cómo Me Gustaría Porque Eso Nos Fascina A Los Seres Humanos Tratar De Jugar A Ser Dios Y Según Nosotros En Nuestra Mente Tener El Control De Todo Que Nada Se Salga De Control No Es Cierto No Está Nada En Control Eso Es Lo Que Dios Te Quiere Demostrar El Único Que Tiene Control De Todas Las Cosas Que Suceden En Tu Vida ¿Quién Es? Dios Y Aún En Medio De Una Situación Horrible Porque Les Voy a Poner Ejemplos Extremos Yosef Es El Hijo Menor De Un Rey Jacob Jacob Es Grandioso En La Torá Y Sus Hijos Son Como Príncipes Y Yosef Es El Consentido Lamentablemente Sus hermanos Lo Venden Como Esclavo Dice Un Midrash Que Fue Vendido 80 Veces ¿Qué Significa 80 Veces? No Hay Posibilidad De Que Ahora Pueda De Alguna Forma Legar Yosef Que Él Es Hijo De Jacob O sea Tantas Vez Ha Sido Vendido Que Ya Perdió Su Libertad Como Humano Pues Ahora Es Un Esclavo Nada Más Una Mera Mercancía Oye En Una Situación Tan Adversa Como Esa Dios Maneja Todo Y Lo Pone En Casa De Potifar Lo Puso En La Casa De Un Egipcio Y Lo Pudo Haber Puesto Donde Sea Pero Dios Tenía Un Propósito Y Yosef No Ve El Propósito De Dios Lo Único Que Ve Dios No Entiendo No Entiendo Pero Yo Sé Que Tú Todo Lo Que Haces Es Todo Lo Que Me Sucede Te Doy Gracias Por Esto Que Estoy Viviendo Ayúdame Dios A Que Todo Lo Que Haga Me Salga Bien Guau Imagínate Esa es la Emunada De Yosef Que Aún En Medio De Que Él Es Esclavo Perdió Su Esclavitud Y Su Libertad Injustamente Aún En Medio De Eso Que Él Dice Dios Estoy En Paz Estoy En Paz Porque Sé Que Tú Me Tienes Aquí Por Alguna Razón Que No Sé Cuál Es Y Te Doy Gracias Por ello Aunque No Sé Así Es Cierta Increíble 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 Un Caso Extremo Tú Vives Algo Peor Que Yo No Lo Creo No Nada Más Yosef Fue Esclavo Sino Que Luego Por Estar Guapo Le Gusta A La Esposa Del Patrón Y La Esposa El Patrón Le Pone Una Trampa Para Tener Relaciones Con Él Como Yosef Se Niega Entonces Esta Mujer Se Ve Burlada Y En Su Enojo Inventa Que Yosef Quiso Violarla Y Que Sucede Meten A Yosef A La Cárcel Cuántos Años Estuvo En La Cárcel Diez Años Más Dos Imagínate Que Es Peor Que Ser Esclavo Ser Un Esclavo En Una Cárcel Esto Es Algo Así Como Que Dices No Inventes Te Pudo Haber Pasado Algo Peor Que Lo De Yosef No Lo Creo Y Aún Yosef En La Cárcel Que Decía Gracias Dios No Entiendo El Porqué De Las Cosas Pero Lo Que Si Entiendo Es Que Tú Tienes Control De Mi Vida Y Que Aún Esto Para Bien Y Que Va Pasar Todo Pasar Va Pasar Después De 12 Años Es Mandado Llamar Yosef Delante Del Faraón Y Por La Sabiduría Que Tiene Yosef Es Segundo Después Del Faraón O sea Dicho De Otra Forma El Faraón Le Entrega El Gobierno El Trono Y Lo Único Que Le Dice Yosef Yo Soy Más Grande Que Tú Únicamente En Dos Cosas En Mi Trono Y En Mi Esposa Nada Más De Ahí En Fuera Todo Egipto Se Va A Regir Por Tu Orden Increíble Te Pueda 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 Que Tú Seas Beneficiado Con Esta Información Que Tu Emuna Tu Conocimiento De Dios Crezca Y Eso Reconócelo Si no puedes y te cuesta trabajo Yo te invito a que veas gente que está en desgracia Y entonces si vas a aprender a valorar todo lo que tienes Tus manos, tus pies, tus ojos, tus fuerzas Hay tanta gente enferma que de verdad no te imaginas Ojalá que de verdad tu vitajón, tu confianza en Dios crezca Que tú digas Dios de ahora en adelante Ya no voy a querer yo tener el control de todo Te lo dejo a ti Dios de ahora en adelante entiendo que el trabajo solamente es un medio Para que yo pueda tener un sustento Pero que no es el fin Ayúdame Señor a cambiar de trabajo Para un trabajo donde con el mínimo esfuerzo Me quede tiempo para todo lo demás Para estudiar más, para obedecer más Para tener comunión contigo Para amarte Para amar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos Para darle a la sociedad Yo estoy seguro que si tú lo pides Con emuná, con vitajón Dios te lo va a conceder Aquí cerramos el estudio de esta mañana ¿Alguien quiere añadir algo más a este estudio? Pues qué bendición poder ver que a través del conocimiento de Dios Tú puedes generar una confianza en Él de tal manera Que como tú mencionabas En este caso Dios ordena que en el séptimo año la tierra no se trabaje Pero Dios dio provisión a las personas obedientes De igual manera si nosotros somos obedientes A lo que Él nos manda Ahí está la provisión de Dios día a día Porque Dios es fiel Muy bien Mamá Tede Muy bien Muy bien ¿Alguien más? Vamos a cerrar aquí el estudio Si te gustó esta información Por favor compártela Dale like al video Suscríbete al canal Nuestro propósito es que la gente Se pueda acercar a Dios a través de estos estudios Que quite su ignorancia Que crezca su emuná Su vitajón En el eterno Y que de verdad pueda disfrutar la vida La vida es maravillosa Es increíble Y no la disfrutamos Porque estamos llenos de ignorancia De errores Y de un montón de cosas que nos atan Bendito sea Dios Que tengan un bonito día ¡Gracias! ¡Gracias!